Granja Azul Desde hace 65 años, somos los pioneros y reconocidos por ofrecer el consumo ilimitado de nuestros exquisitos pollos bebé Granja Azul. Somos el lugar preferido por familias y grupos de amigos, donde varias generaciones han compartido y comparten momentos muy agradables. Contamos con atmósferas relajantes donde adultos podrán disfrutar de nuestros inigualables cócteles de la casa. Además, encontrarán un parque infantil donde los niños tendrán diversión. Granja Azul